de la ciudad de México con Omar García Harfuch, un atentado con armas de grueso calibre, al parecer con una logística bien preparada, donde participó una gran cantidad de personas. Tres meses, Omar, y aquí estás, y antes que nada, qué gusto, y felicidades, porque te ves muy bien. Omar. Bienvenido, Omar García Harfuch. Tres meses, Omar. Sí. Tres meses. ¿Cómo lo reflexionas antes de entrar en en materia? ¿Cómo lo reflexionas como ser humano, como, como persona? Pues agradecido por la oportunidad de, de ver a tus seres queridos otra vez, de continuar tu trabajo, de poder, de poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer, lo que sabemos que tenemos que hacer. La principal reflexión para mí sería esa, el poder ver a tus seres queridos otra vez, aunque no los veas mucho, pero el poderlos, el haberlos podido ver una vez más, pero sobre todo, el poder hacer lo que seguimos haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, poder hacer nuestro trabajo, que esa es la principal convicción y la, y el principal objetivo de vida que tenemos, y digo tenemos porque no solo soy yo, es un equipo que, que venimos trabajando de hace muchos años, esa es la principal. Además, decirlo, en el atentado perdieron la vida dos colaboradores cercanos tuyos. Sí. Dos personas con las que te trasladabas todos los días. Tú te salvaste y estás aquí, pero dos compañeros tuyos murieron. Es correcto. Sí, en la, en, en la camioneta íbamos tres personas, dos mueren, como, como bien lo comentan. Rafael, que llevaba muchos años conmigo, Edgar también llevaba, nos conocíamos de hace muchos años, él llevaba un poco menos, menos de tiempo conmigo, pero, pues, era estar todos los días juntos, ¿no? Y sobre todo conocernos de hace mucho tiempo, eran, eran buenos amigos. Bueno, y esa misma mañana tomaste la decisión, o esa misma tarde, de continuar en el cargo, Omar. Sí, desde el momento que, yo, no puedo decir que en el momento que me subí a la ambulancia o que entré en el hospital, pero yo creo que más que decidir si íbamos a continuar en el trabajo, yo creo que nunca hubo duda que fuéramos a continuar. Cuando yo me, me vi sano y supe que, que iba a estar bien, pues, en ese momento sabía que, que aparte era nuestra obligación continuar trabajando. Y si se puede saber, ¿qué te dijo Claudia Sheinbaum ante esa decisión? ¿Que te apoyaba mantenerte? ¿En ningún momento te hizo una pregunta de si querías dejar el cargo? No, 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 no. Porque recordamos que se presentó ese mismo día. Sí, sí, correcto. Claudia Sheinbaum, sí, de una fotógrafa. No, fue el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la, perdón, el apoyo de la, de fue total desde un primer momento y yo creo que también ella dio por hecho que íbamos a continuar trabajando. Ella conoce al equipo de seguridad que estamos trabajando y sabe que la convicción es absoluta. Bueno, también esa, pues, ese mismo día dijiste, fue el cártel Jalisco Nueva Generación, Omar. Sí. Ese mismo día, ¿con qué elementos? Lo dijimos, bueno, lo comenté primero por una razón, porque los detenidos, todos los, los primeros detenidos estaban aleccionados para decir una serie de cosas, que todo está en las declaraciones. Entonces, nosotros teníamos ya investigaciones previas, que por obvias razones no puedo comentar exactamente toda la investigación que teníamos previa, pero sabíamos que era, que era ese grupo criminal de esa zona, que venían de allá, etcétera. Por eso lo pudimos afirmar. Y sobre todo que supieran que, o sea, que no se fuera, que los medios de comunicación no fueran a recibir una información incorrecta, que era uno de los objetivos de de estas personas. Esa fue la razón. O sea, la intención de desviar la atención sobre el punto original de quiénes los enviaron. De desviar la atención de quién había sido. Ahora, son diecinueve detenidos hasta el momento. Sí. Sí. Y entendemos que todavía faltan más, porque no todos fueron, no no todos lograron ser detenidos en ese momento, ese día. No todos lograron ser detenidos, pero fueron tres momentos distintos. En el primer momento se detienen a doce personas. La misma mañana de ese veinte. Es en un ratito, digamos, casi casi de manera inmediata. Después se detienen a tres o a cuatro, no recuerdo. Y más tarde en una acción diferente, o sea, fueron tres acciones diferentes realizadas por la policía de la Ciudad de México, que en tres acciones diferentes logramos la detención de diecinueve personas. Sí faltan personas por detener y las investigaciones continúan y también pues con el, nos está ayudando mucho el gobierno federal en la continuación de estas investigaciones, entonces vamos a tener más resultados. Ahora, pero la hipótesis que tú manejaste desde el principio, ¿se ha modificado o sigue siendo la misma? Es para el cártel del estado de Jalisco. Sí, son células criminales de ese grupo, por supuesto. Que se dijo mucho, Omar, en su momento, que es porque estaban en la Ciudad de México, que te venían a cobrar algo, o que querían entrar a trabajar y que no los dejaba sentar a trabajar porque no aceptaba sus cuotas. Mire, las razones, yo no podría decir exactamente, nos atacaron por esto y no nos gusta especular. Nosotros lo que tenemos que hacer es continuar con las investigaciones y saber exactamente qué fue, qué los motivó, porque usted sabe que después de lo que pasó, salieron cualquier cantidad de razones. De versiones. De versiones. Sí, sí, sí. Entonces nosotros, nuestra obligación con la sociedad es decir exactamente fue por esto y pasó por esto, que es en lo que estamos trabajando. De dejar entrar a un grupo o permitirle trabajar a un grupo o no, pues es que en la Ciudad de México no vamos a dejar que que haya impunidad. Lo que estamos trabajando por instrucciones de la jefa de gobierno desde hace casi un año, ya en octubre cumplimos un año, pero en realidad la la estrategia que estamos empleando lleva apenas once meses, es que sí pasan delitos, a veces no podemos evitar que haya un feminicidio, no podemos evitar que haya cosas terribles en la ciudad, pero lo que sí podemos evitar completamente es que haya impunidad, y en eso es en lo que estamos trabajando. Bueno, hoy antes de entrar al tema de la seguridad de la ciudad, físicamente te ves bien. Sí, estás para quien nos esté escuchando en radio, que hagas caminando, mueves bien las las extremidades, te ves bien. Muchas gracias. Muy delgado quien estuvo, nosotros, todo conocerte antes. Impacto, impacto fuerte en el codo, por ejemplo, ¿no? Sí, fueron siete heridas, son tres impactos de bala directos, fue codo, en la mano, en la rodilla, se fracturó la rótula, y cuatro esquirlas más en pecho, este, hombros, etcétera, pierna. Pero el primer mes fue muy difícil, ahí no tenía movilidad prácticamente, no tenía movilidad ni en la parte inferior, ni arriba. Ya el segundo mes, pues ya estaba apoyado por un bastón, y el tercero, pues ya ahorita me siento muy bien. Sigue la recuperación, pero, pues, lo que hace que te sientas bien es que te puedas mover libremente, ¿no? Bueno, pues qué, qué decir, ¿no? Ante, ante eso, algunos dirán que fue el azar, otros dirán que fue, en fin, cada quien con sus creencias, pero de las tres personas que iban en la camioneta, solo tú sobreviviste. Sí. Omar. Ibas en el asiento de. Sí. Ibas en el asiento delantero. Adelante, sí. Edgar iba manejando, yo iba adelante, y Rafael iba exactamente atrás de mí. Sí. Vamos a una suburban, y este. Con todo respeto, ¿no rompías el protocolo, el ir adelante, de seguridad? La verdad. En el asiento del co-conductor o del co-piloto. Yo nunca tuve un dispositivo de seguridad, mucho de protocolos, y eso, nosotros, como nuestra escuelta era, era y todavía, es de compañeros, de compañeros que llevaban muchos, que llevábamos mucho tiempo trabajando juntos. Nunca fue, y probablemente ese fue un error de nuestra parte, nunca fue un protocolo de seguridad, un dispositivo de seguridad adecuado. Es decir, iba Edgar manejando, yo al, al, en el asiento de adelante, Rafael atrás, traíamos un vehículo de seguimiento mucho más atrás, y qué bueno, porque si no, si hubiéramos ido juntos, hubieran pegado a los dos, también hubo heridos en, de, de mis compañeros que iban en el charger, dos, gravemente heridos, que ahorita. ¿Y cómo reaccionaste ahí? ¿Te pasaste al asiento de atrás? Sí, me paso al asiento de atrás, cuando suena el primer impacto del lado derecho. ¿Y tú qué ibas haciendo? ¿Ibas viendo al frente, ibas viendo tu teléfono, ibas hablando por teléfono, qué ibas haciendo? Justo le acababa de pedir, nosotros tenemos unas novedades que llegan todas las mañanas, cuatro de la mañana, cuatro de la mañana, el reporte de, digamos, que se cierra hasta las doce de la noche de lo ocurrido. Entonces, justo le acababa decir a Rafa que me pasara las, las novedades, y yo iba leyendo, apenas iba a comenzar. ¿En papel? En papel, sí. Sí, en papel, es una carpeta. A la antigua. Sí, 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 no, todavía no, no soy mucho. Bueno. Y iba leyendo, cuando veo que la camioneta se cierra, no se cerró a una velocidad extrema, nada más se cerró la camioneta blanca, la de tres y media toneladas, y cuando se cierra, este, pues, yo volteo, y luego luego me di cuenta que, que iban a atacar. ¿Y ahí te quitaste el cinturón? No. Ahí, este, suena el primer impacto, casi de manera inmediata, en cuanto va cerrándose la camioneta, suena el primer impacto seguido de no sé cuántos más, y yo disparo en el, y me paso hacia atrás. ¿Y cómo se dispara desde dentro de una camioneta blindada? Igual, se dispara igual, nada más los disparos quedan, eh, incrustados en el parabrisas, no van a pasar. Porque no salen, ¿no? No salen. No van a pasar. A ver, vamos a hacer una pausa, a ver si nos cuentas un poco más de ese momento. Sí. Y vamos con el tema de la seguridad de la ciudad, y para empezar, lo que viene mañana, el lunes, el dos de octubre, las marchas, en fin, y el tema de la seguridad, y de la inseguridad cotidiana, también en la Ciudad de México, porque todo esto vamos a ir conversando con Omar García Harfus, boludo. Ocho veinticuatro, seguimos conversando con el secretario de seguridad de la Ciudad de México, con Omar García Harfus, nada más para terminar lo que ocurrió hace tres meses, Omar, nos decías que tú venías en el atentado, en tu contra, que tú venías en el asiento del copiloto, que venías leyendo un documento, viste cómo se le cerró una camioneta, y tú mismo sacaste tu arma y disparaste. Sí. Ahí nos habíamos quedado, yo te preguntaba, ¿cómo se dispara desde dentro de un auto blindado? Sí, y fue más la, fue más una reacción. Reflejo, el acto reflejo. Algo que una, que algo que fuera eficiente. Entonces, había un arma corta ahí, de la ayudantía, el mismo armamento que trae la ayudantía en los vehículos. Sí. Y disparo a través del parabrisas, y es cuando yo, o sea, en el primer disparo, este, yo le comento, le digo a Edgar que meta reversa, yo lo veo a él como meta reversa, intenta acelerar, pero la camioneta estaba completamente deshabilitada, completamente deshabilitada, ya no, ni para atrás. ¿Qué es deshabilitada? Ya estaba muerta. Por los disparos. Ni para adelante, ni para atrás. Por los disparos. Sí. Entonces es cuando. O sea, sí sabían a qué le dispararon. Sí, no, el cofre tiene cualquier cantidad de impactos. La paso hacia atrás, este, porque yo sabía que había también. ¿Cómo te pasas? ¿Te quitas? Yo brinqué en nada. Es que es una suburban, ¿no? Una suburban, sí. Rafa estaba sentado aquí, aquí hay como un vacillito de la suburban, si se le puede llamar así. Sí, sí, sí. Y ahí estaba la arma larga, yo la tomo y es cuando me impactan en, en el brazo, en el codo. No sé si fue el primero, no sé si fue el segundo, no sé si, o sea, fue el primero que yo sentí, el primer impacto. Ahí veo a Rafa que pide auxilio por el radio y, este, se queja un poco y tiene una muerte casi inmediata, ¿no? Inmediata, recibió muchísimos impactos. Recibió quince impactos, si no me equivoco. Este, ahí yo me vuelvo a a recibir, pues vuelvo a sentir otro impacto en la rodilla y, bueno, seguía oyéndose cualquier cantidad de disparos en la camioneta. O sea, nadie disparaba desde adentro. No, 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 nadie, no, no, no. ¿Cuánto tarda en llegar el...? Llegó muy rápido, digo, no sé, no tengo el tiempo exacto, pero empecé a oír muchas sirenas, más disparos, este, no llegaron tantas patrullas, lo que llegaron fueron poquitas, pero rápido, rápido. Que eso ayudó a... Es que rápido, en esa circunstancia, ¿cuántos rápidos se están disparando ahí? No, bueno, a mí se me hicieron horas dentro de la camioneta, pero sobre todo mucha confusión, mucho ruido, no paraban los impactos, la camioneta se escuchaba como estaba siendo todo el tiempo impactada, y cuando se escuchan las sirenas, disminuye, pues hasta que ya no se oye nada, ningún disparo, solo estaba la camioneta con humo, con polvo, con todo lo que... ¿Y tú pierdes el conocimiento? No, en ningún momento. En ningún momento. Cuando me bajo... ¿Tú llegas al hospital tiempo después? ¿Fue a América Sur? A América Sur, ¿a América Sur llegas todo el tiempo consciente? Cuando me bajo de la camioneta, este, me bajo todavía caminando, digo, ayudado. Sí. Me subo a la ambulancia, y ahí pido un radio para pedir un helicóptero que me pudiera trasladar a... Pero ni te desmayas, ni te cerraron, nada. No, en ningún momento perdí conocimiento. Sí, si hay oportunidad, si lo podemos escuchar parte de ese audio, que además tuvimos oportunidad de tener acceso al margen de la información que el secretario nos permitía tener, pero lo conseguimos, ¿lo podemos escuchar? Solamente para... Venga, venga, venga. Vamos a América Sur. Escúcheme, escúcheme. Agárate, agárate, agárate. Y cuatro al lado, por favor, cuatro al lado. Voy en una ambulancia al hospital, fuimos un asentado. Era... Cérpico, comunícate. Cérpico, comunícate. Ocelot manda varios patrónicos. Cada uno, jefe. En cada uno ya personal y personalmente la gente, jefe. Cérpico, sí, chico. Marcándole, jefe, marcándole. Puerto de Virreyes, ahí está, veis, pírenme un cóndor, rápido. ¿Eres tú? Sí, cóndor, cóndor, abrenme una máquina, cóndor, cóndor. Hacemos dos cortes ahí, este... Torlanco, Torlanco. Por cuanto al mando, jefe, ya se realizó la correlación correspondiente con personal de cóndor. ¿Cuánto le indico qué máquina banca o no? Y algo que llamó mucha atención es el tono de la voz. Va impactado en siete, en ocho ocasiones, ¿no? No solo por los balazos, sino por las esquirlas. Y a nosotros nos llama mucho la atención cuando lo escuchamos, porque decíamos, pues este hombre va herido. Y con esa tranquilidad transmites a todo, porque eso lo escuchan todos los policías de toda la ciudad. Esa señal. Pues, ¿qué cosa? Y aquí... Y aquí está su mar. Sí. A plenitud, ya al cien por ciento. Al cien por ciento. En tu trabajo. Yo es que quiero preguntar, perdón, sirvo, dos cosas, porque se habló también mucho de todas estas versiones. Si alguien te puso en el lenguaje es, te entregó la gente el bonito del C4, no se identificó a tiempo tu ruta, o se abrió la ruta que tú traías, porque normalmente son rutas distintas. ¿Se investiga alguien por eso? No. No hubo filtración de dentro de la corporación, ni del C5 tampoco. Lo digo porque ya se revisó a fondo, hicimos una investigación a fondo. Lo que estas personas hicieron fue, hicieron su trabajo. Ellos checaron las rutas, checaron mis rutas, por dónde iba, qué hora salía, etcétera. Pero al momento no tenemos ningún tipo de filtración registrado dentro de la corporación. Hicieron su trabajo y no, Omar, porque iban a matar, claro. Y no te mataron. No lo completaron. Y no te mataron. Y mucho, mucho preguntábamos, Ciro, aquí en esos momentos es, ¿qué falló? Pero ¿qué falló desde el operativo de los encuentros? Esa misma noche, te acuerdas, en la televisión lo preguntábamos. Y yo aventuré algo, Omar, que te quiero apuntar abiertamente, ya tuve oportunidad de preguntártelo en privado, es, según nuestras apreciaciones, tú, no tus compañeros, salvaste la vida por dos cosas. Uno, por el blindaje de la camioneta, y dos, precisamente por la velocidad de llegada, que tres minutos es más o menos lo que calculamos, de esas pocas unidades, pero que llegaron a auxiliar. ¿Cuál es tu reflexión, tu evaluación y tu análisis que hicimos sobre eso? A mí me ayudó mucho la respuesta de la policía. Si la policía no llega rápido, si la policía no llega, o sea, si llega, no sabemos, sería especular también, pero si llega treinta segundos después, pues son treinta segundos de... Disparos. ¿Cuántos disparos? Si en el tiempo que dispararon fueron cientos de cartuchos disparados a la camioneta, pues diez segundos más, veinte segundos más, treinta o cuarenta o cincuenta segundos, o un minuto, pues son muchos más disparos que hubieran entrado, y que a lo mejor uno de ellos hubiera pegado en un lugar donde hubiera sido fatal. Creo que eso, que llegó la policía muy rápido, y otra, pues que los impactos que tuve no pegaron en ningún órgano... Bueno, y aquí estamos, aquí está el Secretario de Seguridad, vienen días complicados, por lo pronto vienen días de movilizaciones políticas, tres al hilo, viene mañana la de Ayotzinapa, el lunes una movilización de mujeres, y el dos de octubre, que es el jueves, el viernes, el viernes dentro de ocho días, la del dos de octubre. Y hemos visto, aparecen en esas movilizaciones grupos, pues violentos. Sí. Violentos por lo pronto contra las propiedades, no contra las personas, Omar. ¿Habrá dispositivo? ¿Van a recuperar aquella idea de los cinturones ciudadanos, cinturones de paz? El cinturón de paz no lo define la Secretaría, ahí tendríamos que esperar a ver si la Secretaría de Gobierno decide que haya un cinturón de paz, pero lo que yo le puedo comentar es las acciones y lo que vamos a realizar. Mañana, mañana. Mañana. Es en la tarde, la marcha de Ayotzinapa. En todas las marchas, la orden principal y el objetivo principal es cuidar a todos los manifestantes. ¿Cuidarlos de qué? De estos mismos grupos. Recordemos que en días pasados que se evitaron que hubiera destrozos ya, en las últimas tres, no los hubo, pero estas mismas personas, el grupo que se infiltra en los manifestantes, que sí van con un objetivo claro, con un, pues, que van a la marcha con una legitimidad absoluta, se infiltran estos grupos y ellos mismos han sido lastimados por sus propios explosivos. Entonces, el primer objetivo es cuidar a los manifestantes, que puedan llegar, por ejemplo, mañana, de la ruta que tienen trazada o la ruta que trazarán al rato los manifestantes, es nosotros garantizarles que se puedan manifestar libremente y de una manera segura. Si hay un grupito violento, violento, pues, nuestro trabajo es de manera inmediata encauzarlos para evitar destrozos y separarlos en la medida de lo posible de la marcha. ¿Por qué en la medida de lo posible? Porque también, en una manifestación donde van miles de personas, es muy difícil que nosotros metamos un grupo de policía, los manifestantes pueden sentir que es contra ellos, y no es contra ellos, nos pasó la semana pasada con el movimiento, con los de Frena. Había un grupo claramente provocando que quería o podía lastimar a las personas que estaban ahí, y pusimos una línea en medio, para evitar que este grupo fuera a lastimar al otro. Pero son días, van, van, son días de marchas. Oye, ¿y la protección al patrimonio? Porque, pues, protegen a las personas, pero luego los comercios. Lo haremos también. O van a poner otra vez. Estamos envallando muchísimo, vamos a envallar bastante, y vamos a tener mucho más personal para proteger todos los inmuebles. Ahora, mañana, mañana van del Ángel al Zócalo, y en el Zócalo está el campamento de esta gente de Frena. Pondremos una línea. Que nos simpatizan mucho, digamos, con los duros de movimientos cercanos a la gente de Ayotzinapa. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí, por favor. Y regresamos con este tema, y luego tenemos muchas llamadas de personas sobre el otro tipo de violencia, no la violencia de los cártenes, sino la violencia cotidiana en distintos lugares de la ciudad. El robo a transegúnticos, el robo con violencia. Hablamos de todo eso ahora que regresemos, y terminamos esta conversación. Seguimos conversando con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con Omar García Harfuch. Nos decías, Omar, antes del corte, poco cómo va a ser el dispositivo mañana en la manifestación con las personas que van a acompañar a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Decías, primera responsabilidad, cuidar a los manifestantes, de hecho, violentos. Segundo, cuidar, si es que aparecen a los grupos violentos. Y yo te decía, ¿y el patrimonio? También. Los comercios, que luego, aparte de todo lo que ha sufrido el sector comercial este año por la pandemia, llegan y te destruyen la fachada y parece que no pasa nada. Vamos a envallar mucho más y vamos a meter mucho más personal también para proteger el patrimonio. Muy, muy importante y así lo haremos. Bueno, y la llegada de la marcha de Ayotzinapa al Zócalo con el campamento de la gente de frenas. Ahí tenemos ya, falta afinar la orden de operaciones que normalmente se afinan una hora o dos horas antes ya de la marcha porque va cambiando con información que nos va llegando, pero no vamos a permitir que se junten, ¿no? Por seguridad de los dos grupos de manifestantes. Tendremos una línea que separará la marcha de Ayotzinapa de la marcha de frenas. Del campamento de frenas. Y con eso confías librar mañana. Sí. Luego el lunes vienen las mujeres, protestan las mujeres por la despenalización, por la legalización del aborto y también hemos visto que en esas marchas aparecen algunas personas, no la mayoría, pero algunas personas muy agresivas. Sí, ahí cambia porque nuestro personal cuando son marchas de mujeres metemos puras mujeres, el grupo de Ateneas y de otros grupos de la policía que encabezan la protección a estas marchas, pero será de puras mujeres. Será lo mismo, haremos un orden de operaciones para proteger a los manifestantes, patrimonio, encauzar a los grupos violentos, pero ahí será de puras mujeres policías. Y para cerrar el viernes 2 de octubre, no se olvidan. Igual. 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 Por suerte. Sí, porque es una semana complicada. Y eso, ¿hay algún nivel que ustedes le ponen, no sé si por colores, por fuerza sobre la advertencia a la ciudadanía en las marchas, en esta semana que se junta? Sí, hay recomendaciones que emite Secretaría de Gobierno, sobre todo, donde sabemos si va a pasar un grupo violento, pues se recomienda cerrar negocios. Pedimos autorización para poder envallar. Hay negocios que prefieren no, pero nosotros hacemos una serie de recomendaciones junto con Secretaría de Gobierno. Quiero preguntar algo porque ha generado ruido. Tú decías, las administraciones, tú has reconocido la participación, porque lo hemos visto de grupos de la elección organizada, ya vimos cómo el cárter de Tepito o de Pláhuac, pues fundamentalmente están desmembrados, han tenido algunas actividades, pero causa mucha curiosidad cuando dice Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que el cárter de Jalisco Nueva Generación pasa por la Ciudad de México, pero me parece que, creo que el apunte es por el sistema financiero de la Ciudad de México, no necesariamente por las calles de la Ciudad de México. ¿Tú nos puedes especificar eso? Bueno, con el doctor Santiago Nieto tenemos un trabajo muy coordinado, él nos ha apoyado muchísimo en detenciones que se han realizado aquí, que nosotros hemos realizado, muchas, muchas, muchas han sido con ayuda de la UIF, del doctor Nieto. En el caso de este grupo y de otros y de muchos otros, creo que en la Ciudad de México siempre ha habido presencia, siempre ha habido presencia de células criminales de los grupos o de los cárteles muy grandes, eso siempre lo ha habido. Una cosa es que haya presencia, que usen el sistema financiero o que eso, pues no creo que tengan que estar en Ciudad de México como tal, y otra cosa, otra cosa es que tengan presencia aquí, pero otra que estén establecidos y controlando la Ciudad de México. Y en eso es donde nosotros podemos decir claramente que no es así, no es así. Hay varios grupos, varios grupos que hemos ido pegándoles todas las semanas, ahorita llevamos más de 50 líderes de células delictivas en estos 11 meses, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, con la nueva área que ellos crearon de la coordinación de alto impacto, que ha estado formando la fiscal Ernestina, y eso ha sido una mancuerna para nosotros buenísimo, porque es ir quitando a líderes delincuenciales generadores de violencia. ¿Por qué hago la aclaración de generadores de violencia? Porque la lucha de la policía de la Ciudad de México no es una lucha contra las drogas, no es que nosotros estemos pegándole a estos cabecillas o a estos líderes de los grupitos, o de los cárteles, porque estemos en una lucha contra las drogas, estemos en una lucha en contra de la violencia, que eso, todas las semanas, pongo un ejemplo, de abril a la fecha llevamos más de 190 cateos con la Fiscalía General de Justicia, donde hacemos por alcaldía de 8 a 12 cateos de puntos generadores de violencia. No hemos fallado una semana esto, de abril a la fecha lo hemos estado haciendo. ¿Qué es un punto generador de violencia? Puede ser una tienda de narcomenudeo, un punto de venta de alcohol de manera ilegal que vende también drogas, ciertos lugares o giros negros que también son donde sabemos que siempre hay homicidios, riñas, cualquier cantidad, a eso me refiero con un punto generador de violencia, o como Peralvillo también, que era un punto de donde, era una base donde tenían desde laboratorios improvisados hasta donde salían de ahí extorsionar, entonces toda la gente decía, oye, pues si de ahí salen los que vienen a cobrarme la cuota, ¿qué hacemos? Cateamos esos puntos, detenemos a las personas que están ahí y vamos quitando y limpiando de colonias, de territorios a estas personas. ¿Y lo están logrando? Por supuesto. Porque seguimos escuchando, Omar, de comerciantes, muchas personas que con reserva dicen tengo que pagar cuota y antes no pagaba, antes puede ser hace dos años, hace cinco, hace diez años. Yo pediría que tomáramos algo en cuenta. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una facultad que en cien años no había tenido. La Policía de la Ciudad de México es la policía más antigua del país. Y siempre había sido una policía, siempre, había sido una policía cien por ciento preventiva. Hoy no es así. De diciembre a la fecha, el Congreso, bueno, en el veintiséis de diciembre el Congreso de la Ciudad de México aprueba por unanimidad una ley que permita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigar. Es la primera vez en la historia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía de la Ciudad de México, que la policía rinde informes al Ministerio Público, que hoy nosotros podemos participar en el fortalecimiento de carpetas de investigación. Y eso está dando ya resultados en la vida cotidiana, porque cada vez que se habla del cártel, y hay cárteles o no, en los grupos criminales, muy bien, es una lucha que tienen que dar, pero la violencia de veras, la cotidiana, el asalto que probablemente esté sufriendo una persona a pocas cuadras de aquí, la gente que se está metiendo a una casa, las extorsiones, los secuestros. Por supuesto. Ahí. ¿Por qué está funcionando? Yo no esperaría. Yo no, yo no digo que estemos satisfechos con los resultados, o que digo, ya, ya dio el resultado absoluto, no. Es una ruta y la seguridad es de constancia y perseverancia. Si nosotros estamos cambiando la estrategia de seguridad cada año, cada dos, cada tres, no vamos a lograr nada. Nosotros llevamos once meses con esta estrategia. ¿Qué tiene que ver la delincuencia común con esta investigación profunda que estamos diciendo de los cárteles? Toda. ¿Por qué? Porque así como estamos investigando a las células criminales de delincuencia organizada aquí en Ciudad de México, con la facultad que ya el Congreso nos, que la ley nos faculta para investigar, lo mismo estamos haciendo con robo de vehículo, lo mismo estamos haciendo con robo en transporte puro. ¿Robo a casa y habitación? Robo a casa y habitación es un delito. Nosotros tenemos de trece delitos de alto impacto, catorce delitos de alto impacto, doce han bajado. ¿Por qué yo no menciono entre ellos robo a casa y habitación? Porque robo a casa y habitación, a pesar de que hemos tenido un muy leve, una muy leve disminución, no estamos ni siquiera satisfechos, por eso ni lo informamos en el, en el, porque nos falta mucho por hacer en robo a casa y habitación. Cuando uno pregúntale y le pregunta a la autoridad, un ejemplo aquí a dos kilómetros, la colonia Florida, en tiempos de la pandemia, hay grupos de vecinos, tienen sus chats, y robaron tal casa, y a la siguiente semana robaron tal casa, y dos semanas después robaron dos casas más, y a la siguiente otra vez, y les preguntas, bueno, y le han avisado a la policía, por supuesto, y se han levantado las denuncias, ¿por qué siguen robando? ¿Por qué siguen, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué hay un grupo, o grupos de asaltantes, de ladrones, de casas, que pueden seguir operando en una zona? ¿Cuánto debe medir? ¿Cuántas manzanas debe tener la colonia Florida? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? Porque operaron muchísimos años en la impunidad, ¿a qué me refiero? ¿Y van a seguir operando? Por supuesto que no, nosotros llevamos, le puedo hacer llegar el dato en unos minutos, de cuántos bandas hemos desarticulado de robo a casa y habitación, nada más hay un detalle aquí, antes, y me refiero antes, hace 11 meses, llegaban con una denuncia de robo a casa y habitación, le hablaban a la policía, vinieron a robar mi casa, si la policía de la Ciudad de México no lograba detener esas personas en flagrancia, ya no era trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ciudadano recibió una desmotivación instantánea, cuando el mismo policía que estaba recibiendo su denuncia, le decía, yo ya no soy, yo con gusto la canalizo a la Fiscalía General de Justicia o a la Procuraduría, pero aquí ya no le toca. Hoy, nosotros estamos, con todas esas denuncias que se han juntado, dando golpes certeros y deteniendo personas, nos faltan muchísimos, nos faltan muchísimos por detener, y continuaremos haciéndolo, pero, yo estoy convencido que la ruta que estamos teniendo es la adecuada. Manuel, pues, ahí, hay muchas... Sí, hay muchas preguntas y muchos comentarios justamente sobre este tema. No, 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 es lo que le interesa a la gente. Está, muy bien, yo insisto que el cártel Jalisco Nueva Generación y que la unión te pido, no sé qué, pero la gente dice, es que hoy me asaltaron en la calle, hoy iba caminando y me asaltaron, y me para robaron mi celular, y la cartera, punto. Sí, es muy importante que sepa la ciudadanía, las llamadas que estamos recibiendo, por ejemplo, que la policía de la Ciudad de México no está enfocada en estos grupos criminales, nada más dejando de lado. Tan es así que si comparamos, no con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con datos del gobierno federal, si comparamos las cifras, ahora, que hayan bajado ciertos delitos no quiere decir que ya lleguemos a estándares que tiene que, ah, ya bajamos los delitos, entonces ya no hay quejas, ¿no? Por supuesto, tenemos que seguirlos bajando más. Pero de que los delitos están bajando en Ciudad de México no son cifras mías, no son cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son cifras del gobierno de la Ciudad de México, son cifras del gobierno federal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, yo me preocuparía si a un año que llevamos aquí, o a 11 meses que llevamos en esta estrategia, pues todo siguiera igual. Si los delitos siguieran igual y no hubiera ni siquiera una disminución en ninguno, pues, por supuesto que estaríamos preocupados. ¿Qué es el tema de la defensa de las cifras, no? Que dicen tal porcentaje, pero algún día tuvimos aquí, Omar, en la Ciudad de México, una percepción de seguridad, y eso es lo que se discutió mucho por años. ¿Qué es la percepción? 2010, 2011, 2012. Que esa percepción se perdió, ¿no? Se perdió grado tal que empezamos a sentirnos inseguros de caminar en una calle, olvídate si no tenía luz. Y no sé, la aspiración de la Ciudad de México es regresar otra vez a tener esa percepción. Por supuesto, y la policía de la Ciudad de México estamos trabajando todos los días para regresar esa percepción, porque la percepción no la vamos a regresar con cifras. Sí. Aquí, en un año, aunque hayan disminuido ciertos delitos, tenemos que continuar con una tendencia a la baja para que la gente pueda cambiar esa percepción. La percepción de seguridad no la vamos a conseguir con cifras. No creo. Buena frase. Eso significa gente en lugar. Ahora que se pueda, gente en lugares públicos, gente en las calles. La percepción yo creo que va a cambiar. Cuando esas cifras nos permitan no anunciar estas cifras como hoy las estamos anunciando de un año. Es muy pronto. Por eso nosotros nunca lo anunciamos como Secretaría, porque sabemos el sentir de las personas. Nosotros nunca salimos a decir, en un año la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró disminuir estos índices. Están las cifras. Lo que nosotros hacemos con esas cifras que han bajado es continuar, porque solo la perseverancia en eso y que sigan bajando es lo que va a cambiar la percepción. Entendiendo el apoyo o no que tenían las policías antes, la desmotivación de su trabajo, los bajos salarios, enfrentarse con un asaltante, darse de balazos y que nadie voltee a decirles oye, siquiera, buen trabajo. Y saber también que en 10 años perdimos 5.000 policías. Eso es muy importante. ¿Y ya lo recuperaron? Llevamos 1.315 recuperados en esos 11 meses. Eran 5.000 policías más. Hace 10 años teníamos 5.000 policías más cuidando la Ciudad de México. ¿Te parece, si quieres y gustas, hacer un compromiso a 6 meses? Vernos por marzo o abril, te volvemos a invitar, para hablar de este tema. Percepción de seguridad o de inseguridad en la Ciudad de México. Violencia cotidiana. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Hacemos el compromiso, lo anotamos por ahí. Y en algún momento de marzo o abril, te buscamos, te decimos, hace 6 meses, finales de septiembre, estuviste aquí, dijiste esta frase, te la ponemos. Creo que es una muy buena frase. La percepción de seguridad no la vamos a conseguir con estadísticas o con cifras. Y le damos una repasada. Por supuesto. Es muy importante que nosotros, que sepa la ciudadanía, que nosotros no nos ponemos... Yo vengo en 6 meses y hago el compromiso. Si quieres. Hago el compromiso y vengo. Nosotros nunca hemos mencionado, desde el día uno, cuando tomamos la secretaría hace casi un año, nos decían, oiga, ¿y en cuánto tiempo baja la inseguridad? ¿Y en cuánto tiempo? Nosotros nunca nos ponemos plazos así porque... En 2 años en 6 meses. Exacto. Nuestros plazos son todos los días. O sea, la dinámica de la Ciudad de México, y eso es muy difícil de comprender, la dinámica de la Ciudad de México es de todos los días. Todas las semanas hacemos una evaluación mucho más profunda, pero también diario hay una evaluación. Nosotros nos estamos evaluando diario, no por mes, no por trimestre, 6 meses. Pues nos vemos aquí en 6 meses. Muchas gracias, Omar. ¿Cuál es el incentivo para seguir en ese cargo? Tienes un sueldo bajo, ya vimos los riesgos que corres, los dos últimos jefes de la policía, perseguidos por la justicia, Ramundo Collins, el señor Horta. ¿Cuál es el incentivo, Omar? El incentivo es que en este trabajo, a diferencia de otros, con mucho respeto lo digo, me refiero del servicio público, aquí tú puedes ver de manera inmediata un impacto positivo en cientos y miles de familias, si haces bien tu trabajo. Eso lo he estado repitiendo mucho estos últimos días. Si haces mal tu trabajo, pues hay un impacto negativo en miles de familias. Entonces, el principal incentivo es saber. ¿El principal incentivo cuál es? Lo que ha cambiado en estos 11 meses. Para nosotros como equipo. Para nosotros como equipo es un gran incentivo el decir, había tantos grupos criminales, hoy ya no están. Nos faltan tantos. No estoy diciendo que no haya grupos delictivos. El robo de vehículo con violencia y sin violencia ha disminuido tanto. ¿Es suficiente? No. El robo en el metro ha disminuido. El robo en el metro ha disminuido el 70% en el metro. Esas cosas son verdaderos incentivos. El robo a microbús es un gran descenso. Nos falta muchísimo, muchísimo. Pero los incentivos es que se están disminuyendo. Pues nos vemos aquí entonces en seis meses. Y un gusto verte bien. Muchas gracias.